Ya, se ve. Has cantado con Alex Subago, has cantado con Franco De Vita, con Pastora Soler, estuviste con NEC y cantás el gran tema, el gran hit en Argentina con Marta Sánchez. ¿Cómo te sentís con eso y con quién te gustaría cantar que todavía no hayas logrado cantar? Me siento feliz de poder compartir con tantos amigos, ¿no? Tengo muchos amigos músicos, Jorge Villavizar, Fonseca, me encanta. Soy muy amigo de él y no sé si le conocen. Sí. Sí le conocen. Bueno, Fonseca me encanta. Me gusta Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Maná, Fer de Maná, Alejandra Guzmán, Miguel Bosé. Es que admiro a mucha gente, ¿no? O sea, me encantaría hacer dos de estos con muchos. Y me siento... Siento que tengo mucha suerte de poder compartir con todos ellos, ¿no? Porque aparte de ser buenos artistas, son tremendos amigos, tremendas personas. Entonces es bonito, ¿no? Que nos apoyemos entre nosotros también. Por supuesto. Un sueño, un deseo que tengas ganas de cumplir y que todavía decís, todavía no lo logro, pero sé que muy pronto lo voy a hacer. Bueno, casarme muchas veces con mis fans en Argentina. Es que yo me he casado muchas veces en otro lado. No, casarme con una canción que se llama Me Quiero Casar Contigo, que yo lo hago en mis shows. Y yo... ¿Ah? ¿Qué? Como en Caracas. Como en Caracas. ¿Tú me viste en Caracas? Sí. Bueno, qué lástima que no te agarré. Es que fue... Es que ¿sabes qué pasó? Que fue una vez chica, me quedé impresionado, que fue vestida de novia y tenía un letrero y decía, Me Quiero Casar Contigo. Y yo dije, más original no puede ser. Sube ya, ¿sabes? Fue vestida de novia y fue brutal. Me la pasé súper bien. Estuve... Bueno, traté de cantar la canción. Casi me come la boca. Porque me fui a despedir y yo le dije, bueno... Tela, ¿no? Ahí fue, bueno... Con prismático, ¿lo ves? Sí, con prismático, ¿en serio? Bueno, y fue genial. La tía, la verdad que... Sí, que quería casarse. Y fue muy lindo y me encantaría casarme aquí en mis conciertos con mis fans en Argentina. Y no solo un concierto, sino hacer varios conciertos, muchos conciertos, porque es lo que me gusta y me encanta rodar en carretera y sé que este es un país muy, muy grande y muy bello, al que tienen que cuidar y querer. Ayer estuve viendo... No sé, era tarde. Yo soy nocturno y era como la una y media de la mañana y de repente veo un canal que dice guía turística y sale a Argentina. Y yo, ¿esto qué es? Y empiezo a ver. Qué bello es Argentina. Ya he visto cosas, pero ahora como estoy aquí metido en el país, digo, Dios mío, yo necesito conocer todo esto, ¿no? Me entra ansiedad. Me gustaría un sueño por cumplir. Hoy día se me ha cumplido uno que es estar en México y bueno, voy a hacer muchos conciertos allí, voy a pasar una temporada larga hasta agosto, septiembre de este año. Me gustaría que en algún momento de mi vida pudiese vivir lo mismo en Argentina, en Buenos Aires y podermos mover por toda Argentina y conocer este gran país. ¿Hay planes de show para este año o solamente venimos por promoción? Acá en Argentina no tengo ni idea. Aquí sigo de promoción. Espero que me sigan conociendo. Que conozcan te regalo, que conozcan quien dice que nos duele, que conozcan... Tú no sabes qué tanto, nada se compara a ti. Todos los temas porque esto no es un disco de dos canciones ni de tres. Es un disco entero. Cada canción es importante. Yo hice un disco y antes de eso hice muchísimas canciones, compuse muchas canciones. Tenía canciones viejas que podía incluir y dije, no, estas son las que van y ahí están. Y son cada una en su onda, pues tienen lo suyo, ¿no? Y me encantaría que las conociera Argentina. ¿Ya hay planes para un nuevo disco? ¿Ya estás preparándolo o estamos metidos de lleno en De Mi Puño y Letra? Yo sigo componiendo porque por el día que me llame y me digan, Carlos, necesitamos el disco. Toma, tengo 40 canciones, ¿sabes? Sería fantástico, ¿no? Sí que estoy componiendo mucho y aprovecho, pero no es que me lo plantees, que está saliendo. Estoy tan feliz en este momento con todo lo que me está pasando que es que no paran de salirme canciones, ¿no? Entonces es una suerte porque es terrible cuando te dicen, necesitamos un disco ya, eso es horrible. Se te bloquean los cables y ya te sientes bajo presión. Y no, eso es como yo creo que los jugadores de fútbol cuando ya les ponen un dinero, un contrato, una cosa, es terrible, ¿no? O sea, tienen que jugar fútbol y dejarse llevar y pasarla bien, ¿no? Claro, con ganas de ganar, pero jugar el fútbol, hay que jugar. Si lo juegas bien, pues ganas. Entonces, pues eso es lo que me está pasando a mí, estoy componiendo y gracias a Dios que sigan fluyendo las canciones, ¿no? No sé para cuándo, para cuándo querrán ellos sacar un disco, yo, a mí igual, yo sigo componiendo, sigo haciendo canciones y este año sí solo va a ser de gira. Bien. Y a ver si en el próximo disco tenemos algún tema dedicado a la Argentina, ¿por qué no? Bueno, aquí nació un tema, ¿no te lo he dicho? ¿Cuál? No. Ah, sí, un tema que compuse el día domingo. Estaba en, venía de Pinamar, bueno, pues dormí en el hotel y al despertarme desayuné y se me vino una melodía a la cabeza, agarré la guitarra y la canción dura desde que, vamos, mira lo que me costó componer, desde que empieza hasta que termina. De una, o sea, no repetí el coro, no tuve que ponerme cómo haría así esta parte, no me frené. Esas canciones que salen fluidas, así me pasó con Colgando, así me pasó con Te Regalo, así me pasó con una que se llama Te Quiso Olvidar, un montón de temas me ha pasado así con Esperándote y esas son canciones que son benditas, parece que me las dictasen y bueno, yo me voy a llevar y ahí está y esa canción va seguro para el disco, porque me encanta, aparte que tiene un rollo como colgando, como te regalo, es una canción bien optimista y con mucha energía y yo creo que les va a gustar, no te voy a decir el nombre porque me la pueden plagiar, no la tengo registrada, es muy linda. Hola a todos mis fans de nortechow.com, soy Carlos Baute, besito, les quiero y les regalo mi música, espero que siempre estén conmigo apoyándome y chao, gracias. Gracias.